Se está comentando que los envidiosos me quieren quitar Están armando su plana y que me cuide de los pariseos Oh no, eh, que me lo digo mi vieja Que en la calle hay miles de problemas Que andes solo, que Dios está conmigo Y que me entiende de mi sombra Que en estos tiempos no hay amigos Que la confianza es que está en peligro Que muchas personas dicen ser amigos Y se van a mirar, porque canto ratatá No me van a sacar de mis casillas Cuando tú iba y yo venía Te falta aprender mucho de la vida Tu rabia está virgen y zotequilla Siempre he notado que estoy fumado Y se habla de mí, yo no le paro Tranquilo, tiguerón Que lo que tú eres un palomón Pero me quieren quitar Me quieren quitar Por ese plan no se le va a dar Y yo camino por la verdad Me quieren quitar Me quieren quitar Me quieren quitar Pero ese plan no se le va a dar Y yo camino por la verdad Y yo aprendí los velones Para esa gente que me echa maldiciones Y yo aprendí los velones Y yo voy a hacer Que lo sabidioso Que lo sabidioso Me quieren quitar Le van dando su plan Se está comentando Oh, dale, no, dale Me quieren quitar Que suene Ja, 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 ja Vamos allá Juego al diente, los empresarios de esta vaina Hay un pariseo tratando de copiar mi talento Y no va a poder, y no va a poder, y no va a poder Porque te andas conmigo, ¿qué tú vas a hacer? Siempre he notado que estoy fumado y se habla de mí Yo no le paro, tranquilo tiguerón Quiero gastar un palomón, pero me quieren quitar Me quieren quitar, por ese plan no se le va a dar Y yo camino con la verdad Me quieren quitar, me quieren quitar Por ese plan no se le va a dar Y yo camino con la verdad Ya yo prendí los belones, pa' esa gente que me echa maldiciones Ya yo prendí los belones, pa' esa gente que me echa maldiciones Ya yo prendí los belones Pero ¿y cuál es la tema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío y si tienes problemas va a haber problemas ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío y si tienes problemas va a haber problemas Se están comentando que los envidiosos me quieren quitar Están armando su plan, se están comentando ¡Dóndale! ¡Dóndale! Me quieren quitar que suene ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Oye! Vuelve y te repito ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la dema? ¡Oye! ¡Juego al diente! ¡Los empresarios de esta vaina! ¡Dame mambo! ¡Oye! ¡Dame swing! ¡Dame swing! ¡Dame swing! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Juego al diente! ¡Los empresarios! ¡Mambo! ¡Hey! ¡Oye! ¡Juego al diente! ¡Los empresarios! ¡Rico ahí! ¡Echale! ¡Ey! ¡Rico ahí! ¡Para el adema! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Dímelo, Naci! ¡Ech! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ech! ¡Vamos allá! ¡Mampo! ¡Ey! ¡Te lo dije! ¡Que este grupo es calle! ¡No te equivoques! ¡Oye, papá! Lo Fuertes no quita lo valiente Lo Fuertes no quita lo valiente ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.